Muchas gracias por venir a esta presentación de una nueva Semana Cultural de la Sempera de la Figuridad de Nerva. Como sabéis, nosotros venimos realizando actividades culturales durante todo el curso y siempre al finalizar el mes de marzo hacemos una Semana Cultural, que será la decimoctava edición, que se han visto suspendidas en los últimos dos años de pandemia. En primer lugar, quiero agradeceros también la presencia del señor alcalde, concejala, compañeros del equipo docente y alumnos y alumnas de nuestro centro. Deciros que para nosotros es importante organizar estas actividades, lo ideamos hace ya muchos años, algunas abordaréis, con la idea fundamental de incentivar al resto de la población, que hemos pasado por el Centro Adulto de Nerva, para que se sintieran atraídos con las actividades que realizamos, que se involucren en el multillo cultural y educativo de Nerva, viniendo con nosotros a estas actividades, participando de lleno y también de paso como sistema de captación para alumnos y alumnas para el curso que empezaremos en septiembre. Voy a decir brevemente en qué va a consistir la Semana Cultural. En vuestras manos tenéis el programa y hay un par de pequeñas modificaciones con respecto a lo que está impreso, porque han surgido algunos inconvenientes de última hora, pero yo os lo voy a explicar muy claramente y lo vamos a entender muy bien. El lunes, a las siete de la tarde, en el Teatro Javier Perianes, vamos a inaugurar la Semana Cultural con una obra de teatro, que también se estrena como cada año, dirigida por José Gregorio. Prieto Vázquez se llama Hoy por ti, mañana también, y la interpreta en la Asociación Cultural la Batea de los 15. Eso será, como digo, el lunes 23 de mayo a las siete de la tarde en el Teatro Javier Perianes. Totalmente gratuita la entrada y a todas las demás actividades igualmente. El martes 24, que en el programa de mano aparece una actividad de centenismo histórico-cultural, esa se realiza el jueves, y lo que teníamos previsto para el jueves 26, por la mañana, se realiza el 24. Entonces, el jueves 26 vamos a realizar una visita, perdón, el martes 24 vamos a realizar una visita cultural al Parque Minero de Río Tinto. En esa visita cultural vamos a visitar el Museo Minero, Corta Atalaya y sus miradores, Peña de Hierro, con entrada a la galería y al centro de interpretación. Eso va a ser por las de todas las mañanas, cuando terminemos este acto de presentación, vamos a ir recabando información, y estos días también, llamando personalmente a nuestro alumnado, y si hay alguien que no sea del centro y que quiere venir, nos interesa mucho saber con qué personas contamos para el tema del desplazamiento al río Tinto, que tenemos que estar así a las diez de la mañana, y la salida estaría permita desde el centro de adultos a las nueve y media. Entonces, estaremos ahí toda la mañana visitando el Museo Minero, con sus guías con el potente, además tenemos también la fortuna de que nos acompañará en esta ocasión un alumno del otro centro, Antonio Moreno Calamina, que es el autor de la galería romana que está en el Museo Minero, y él nos va a explicar de primera mano, y mejor que nadie, en qué consistió aquel trabajo, cómo lo hizo, que representa cada paso que demos por aquellas entrañas de la mina que con tanto arte hizo ya, pues hace más de treinta años aproximadamente, y esperemos que cuente con gran aceptación, no solamente esta actividad visita al Museo Minero, que si bien es cierto que solemos más o menos repetirla cada siete u ocho años, por la cercanía y por la importancia que tiene en conocer la historia de nuestra tierra y de la minería, pues este año pues lo hacemos nuevamente. El martes por la tarde hacemos una serie de actividades en el Centro Cultural, en la Sociedad Centro Cultural. Vamos a inaugurar una exposición de fotografías de un aficionado local, José Sánchez y Llanes, que hemos podido observar sus buenas fotografías, bonitas fotografías de Nerva y de la Cuenca Minera en las redes sociales, y se nos ha ocurrido pues dar a conocer a un nuevo artista de Nerva al gran público. Así que, con toda la colaboración del Centro Cultural, pues se va a estrenar José Sánchez y Llanes, acordando una exposición que seguramente nos va a gustar mucho a todos. Luego tendremos, también en la misma tarde del martes 24, en el patio de la Sociedad Centro Cultural, la lectura y entrega de los premios del 18º Concurso Literario. Aprovecho para recordar que todavía está abierto el plazo para la entrega de trabajos escritos. Tema libre, mínimo folio, máximo 5 folios, nos lo podéis entregar hasta el lunes prácticamente. Entregaremos las, y serán los trabajos premiados, entregaremos también unos diplomas a los alumnos y alumnas más destacados de este curso, y tendremos una actuación musical a cargo del gran guitarrista de Nervaise, Juan Tejana, y la cantante también de nuestro pueblo, Echalo Sánchez, vamos en el patio del Centro Cultural. Por lo tanto, pasaremos una tarde estupenda en esta sociedad centenaria de nuestro pueblo. El miércoles 25 de mayo vamos a hacer una excursión de Ayamonte, que ya está totalmente preparada y de la que ya nos queda en plaza. Como es habitual, pues en 24 horas ya nos hemos quedado. Sí, sí, yo espero que esa expectación y esa gana que tenéis de que volviéramos a hacer excursiones se vea ampliamente recompensada, por lo bien que nos pasemos en esta jornada en Ayamonte, visitando un pueblo frontalizo, una vecina de Portugal, que es un pueblo histórico importante, una ciudad importante de nuestra provincia, a la que nunca se ha visitado en forma de excursión desde el Centro Adulto de Nerva. Eso será el miércoles 25, que estaremos el día entero en Ayamonte. El jueves 26 viene la parte de por la mañana, que es la que en el cartelón aparece el martes. Haremos un recorrido, un senderismo, lo hemos denominado senderismo histórico-cultural por la vida de Nerva, a las 11 de la mañana, de una duración de una hora y media, aproximadamente, acompañado por el técnico de cultura del Ayuntamiento de Nerva, Rafael Fernández Díaz, que nos irá acompañando, informando, contándonos la historia de los principales lugares históricos de nuestro pueblo, que muchas veces, pues pasamos por ellos casi diariamente, y desconocemos gran parte de su historia. Y es bueno que sepamos, de primera mano, por cuándo se hicieron estos monumentos, cuál es el origen, por qué se construyó de esta manera, el simbolismo que pueden llegar a tener, la importancia que tiene la historia, en la fisonomía de nuestro pueblo. Eso será en la mañana del jueves 26, y por la tarde tendremos la presentación de un libro que llevamos también mucho tiempo detrás de esta presentación, que es el de Amparo Rubiales a Amparo del Feminismo. Esta persona, esta mujer, muy famosa a nivel político y a nivel de feminismo y de lucha por los derechos de la mujer, ya llevamos bastante tiempo intentando traerle a Nerva para dar una conferencia por la mujer, incluso para presentar este libro, y lo hemos tenido que aplazar en varias ocasiones, por problemas de salud en algunos momentos, y por otras circunstancias. Esperemos que en esta ocasión no tengamos que hacer un nuevo aplazamiento, y si eso tuviera que producirse, pues lo anunciaríamos convenientemente, como con cualquier otra actividad, que por circunstancias en la programación, nos veamos obligados a modificar. También nos tomaremos un gasolito y unos dulces, igual que hoy, después de la presentación, como hoy será en el TVO, el jueves será en el Mercantil. Aprovechamos también para agradecer la colaboración de la Sociedad Círculo Comercial, que tenemos unos buenos pocos de años, haciendo actividades un día de la Semana Cultural con el Centro Cultural, y otro día con el Círculo Comercial. Y llegamos de esta forma a la última jornada, al viernes 27, en la que, como ya es tradicional, pues nos desplazamos a uno de los parades con más encanto de nuestra tierra, que es la finca rural turística Los Caleros, donde allí tenemos una jornada de convivencia, y pasamos un día estupendo hablando, haciendo la evaluación, como os digo, del curso que se nos está escapando, e intentando mejorar en lo posible de cara al curso que viene, para que las cosas salgan mejor todavía. Voy a terminar ya, diciendo que agradezco el curso que hemos terminado, parece que las cosas se van normalizando, hay que seguir avanzando en el tema de la participación, en venir más a clase, entra en el objetivo que tenemos para el curso, que vienen nuevos compañeros y nuevas compañeras, vamos a ir renovando un poquito, no quiere decir que nadie se tenga que ir, sino que hay sitio para gente nueva, y nada, desear a todos los que hacemos estupendamente, que tengamos la Semana Cultural digna de nuestra sección de educación permanente de la Friboel, disculpar a nuestra directora Ascensión Castaño Gutiérrez, que por motivos laborales, porque estamos en periodo de clase, de preparación, de exámenes, no ha podido desplazarse, pero que seguramente durante la semana estará un ratito con nosotros en alguna de las actividades. Antes de dar la palabra a su entera de la nueva alcalde, pues quisiera que mis compañeros dijeran algo también, sobre todo que me van a dejar a sus alumnos y a sus alumnas que me acompañaran y participaran en todo, y que dijeran, pues, dirían realmente por lo que lo apetezca. Lo que no tengo que preparar más. Te preparar más también. Entonces, como me lo saben las cosas. Así como me lo saben las cosas. Nada, que muchas gracias por haber participado en este curso, en todas las actividades, que la verdad que, por la parte que me toca, mi clase ha estado bastante llena, y que agradezco en todas las actividades en las que habéis participado, porque normalmente las clases de ti, sí que en verdad participabas un poco años anteriores. Pues eso lo has ido solucionando tú, poco a poco también. Así que contenta por lo que me está bien. Nosotros estamos muy contentos de que tú hayas vuelto a este curso, y que, bueno, el tipo ha aprobado la oposición este año y trabajar a partir del curso que viene en un grupo, en un colegio de primaria, pero si por circunstancias de la vida cualquier medida en él va a trabajar y puede, estaremos encantados nuevamente. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Y Álvaro, que es el primer año que estamos nosotros, profesor inglés, por favor, ahora hablan español, ¿sabes que las clases en inglés? Tienen que ser inglés. Eso. Y solamente me podría entender por ahí, Carmen, y algo un poquito más. Bueno, hablar inglés. ¿Ese ha instalado la aplicación en inglés? Bueno, el tubolingo, ¿no? Sí, el tubolingo, el tubolingo. El tubito, el tubito, el tubito, Bueno, ha sido mi primer año, ha sido, la verdad que, un año muy bueno. La verdad que me venía estupendo también para estudiar. Estoy un poquito alejado de todo el lío de la costa. Y la verdad que ha sido increíble. Con estos dos compañeros, que hemos hecho miles de actividades, aquí sobre todo en Erba, también, como ya sabéis, estoy en Campillo, en Catintor, pero nada, en comparación con todas las actividades que hay aquí, mantiene muy viva la escuela. Muchísimos años llevo aquí ya Juan Carlos trabajando esto. Y nada, solamente espero que en esta primera semana mía, en la 18, aquí en la 18, en Erba, que hacéis. Y bueno, esta primera semana que me toca a mí, pues me gustaría disfrutarla con una buena participación de ustedes. Y todos los que puedan venir de mi clase también. Y alguien haya montañado, a traer una pinceladita de hora de la monedita. Y a dónde tenéis que ir cuando vayáis otra vez. Álvaro Solarelli, que quiere decir que en Chess, yo no lo digo que sé, en inglés. Muchas gracias Álvaro por aquí, yo estoy encantado de haber compartido contigo este curso, y los alumnos y las alumnas del centro también. Y aquí tendrás tu casa ya, como todos los compañeros y compañeras que han pasado durante estos 33 años de educación de personas adultas duplas, pues todos tienen la puerta del centro de adultos de las éperas de la cirugía abierta para el día de mañana. Y no quería pasarle a la palabra a los anteriores de alas sin mencionar, aunque sea un poco por encima, nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas y entidades colaboradoras que han hecho posible un año más que esta Semana Cultural salga adelante. Si no fuera por el nivel de colaboración, de ayuda, de cooperación, estas actividades no se pueden sacar. Nosotros contamos con un presupuesto muy reducido, afortunadamente el Ayuntamiento de Nerva siempre ha sido muy generoso con el centro de adultos de Nerva, pero no somos ignorantes y lo sabéis de primera mano de las dificultades que está atravesando el Ayuntamiento en este apartado en los últimos años. Pues hemos sabido darle un poco la vuelta a la tortilla y encontrar donde ha sido necesario los recursos que nos hacían falta. Entonces, pues agradecimiento a nuestro centro de educación permanente en el Pilar de la Verde del Camino por el apoyo de nuestra directora en primer lugar que se despide dentro de un mes y se ruila. Ha sido una directora ex hasta el último momento extraordinaria. No encontraremos nunca a otra persona igual. No está aquí, me hubiera gustado que ella te dijera unas palabras, pero bueno, en su nombre me ha dicho que os diga que os transmita su más sincera felicitación porque hacemos unas actividades muy bonitas. Sabéis que a ella le gusta mucho todo el tema cultural que organizamos en Nerva y que seguramente nos visitarán en algún momento. Al Ayuntamiento de Nerva en primer lugar también, a la Diputación de Huelva de donde hemos sacado en gran medida la impresión de los carteles que van a publicitar esta semana cultural, o también a Radio Televisión de Nerva gracias a la cual llegamos a todos los hogares de nuestro pueblo y por internet van a tener constancia de todas nuestras actividades, a la Fundación Rio Quinto, al Centro de Arte Moderno y Contemporáneo, Vázquez Díaz donde nos encontramos en estos momentos, Fundación Atalaya, Círculo Comercial, Centro Cultural, a Finca Los Caleros, al Grupo La Batea de los 15, a los Segregorios Prieto Vázquez, Rafa Fernández Díaz, Juan Tejada, Charo Sánchez, José Antonio Sánchez Illanes y doña Amparo Rubiales. Seguramente alguien se me ha olvidado de mencionar, pues le pido mis más sinceras disculpas y con el mejor de los deseos para que todo transcurra estupendamente, le paso la palabra a nuestro alcalde. Gracias. Muy buenas tardes. Nos volvemos a ver y creo que nos seguiremos viendo durante esta semana en algunos momentos. En primer lugar, muchas gracias al jefe de estudios del SEPA de la Friolet por invitarme a esta inauguración. Siendo lugar a vosotros por participar, por seguir manteniendo las tradiciones, igual que estuvimos ayer con la Cruz de Mayo, que están dignamente montadas todos los años. Hoy arrancamos esta semana cultural como seña de identidad también desde el final de curso de esta sección de educación permanente. Ya llegáis a la mayoría de edad, son 18 ediciones y que bueno, este año no excepto de dificultad pero sí con gran interés ha sido capaz el centro de la sección permanente de montar esta semana cultural que yo creo que hay gente de tan reconocido prestigio como que decía Amparo Rubial la sección de una persona con una trayectoria vital y política que aún mantiene que aún mantiene y que creo que ese día pues mucho o mucho sobre todo se sentirá muy identificado o seguramente tendrá muchas cosas esta mujer que decir aquí en Nerva de su vida y de su trayectoria. Yo pediros que participéis, que conozcáis no solamente lo que venga a decir esta mujer sino el propio pueblo en ese senderismo que hacéis porque muchas veces uno piensa que lo sabe todo de su parcela vital que tiene que es su casa su calle su vecino y el entorno donde vivir pero al final si alguien te lo muestra desde otro punto de vista pues quizás te sorprendan cosas que no se sabían y hace poco todo el mundo ve el ayuntamiento como un edificio singular y que bueno que es algo que nos identifica aparece y tú lo recordarás hace poco un periodista diciendo que bueno que hay por ahí gente que estudian este tipo de cuestiones y dicen que bueno que es un edificio de corte masón y bueno no se sorprende al final con esas cosas porque no teníamos mucha constancia y bueno pues llega la sorpresa de que hace unos días al ayuntamiento hacen una solicitud una asociación masónica para hacer un encuentro internacional y para estudiar el edificio municipal desde ese punto de vista por lo tanto lo que quiero decir es que no todo está escrito y no todo se sabe sino que hay que seguir participando y seguir descubriendo cosas desde un mismo entorno vital de cada uno es decir hay que la cultura siempre o la participación en actos culturales siempre te van enseñando cosas nuevas y al final lo que hace esto es enriquecer a la persona como persona y hace además que sea capaz después de luchar más por conseguir que esa seña de identidad y esas tradiciones se mantengan que al final es lo que hace o da la seña de identidad a un pueblo y a la gente que vive en él nosotros no somos un pueblo muy antiguo pero si es verdad que cada vez vamos consiguiendo unas metas sobre todo en temas culturales que es nuestra idiosincrasia que hace que con el tiempo pues mire de esto hemos llegado a 18 ediciones cuando pasen algunos años más pues será algo ya con historia y probablemente se podrá hacer no nada recordando esa historia de cómo se empieza por lo tanto yo os animo a que participéis a que esto al final sea la pretensión era que fuera el trampolín para el año siguiente para que se animara gente el saber no ocupa lugar y además no tiene edad y creo que bueno que tenemos en este pueblo pues los miembros necesarios como para seguir adelante en este tipo de cuestiones y seguir forjando pues el cómo somos los los merves en definitiva esto es hacer pueblo y yo desde mi puesto como alcalde os animo a todos y a todas a que tengáis pues la máxima participación probablemente cuando veáis también el museo minero cuando veáis la galería minera de Peña de Hierro el que no la conozca pues la verdad que seguramente le sorprenderán muchas cosas le sorprenderán que el agua que vemos roja a la luz del día dentro de las galerías mineras no es roja sino que es transparente es decir probablemente os explicará muchas cosas que eso que la tenéis muy cerca que la tenemos muy vista pero que no la tenemos aprendida desde todos los puntos de vista así que nada más desearos que paséis una magnífica semana cultural que disfrutéis que el equipo docente lo hace y me consta con todo el cariño y el esfuerzo del mundo y que el ayuntamiento en la medida de lo posible siempre estará ahí mientras yo sea alcalde y presidente de esta corporación apoyando a la sección de educación permanente de la ciudad muchas gracias aplausos 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 Gracias.